¿Qué pasa? ¿Sí o no? Sí ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Para el final ¿Me dijiste para adelante? Por favor Arriba acá Aquí, aquí, aquí Hola Hola Ay Ay, 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 ay. 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 Ay, 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 ay. ...y me alcanza mucho tiempo... ...y me alcanza mucho tiempo... ...que lo hable, que lo hable... ...que lo hable... ...que lo hable... ...que lo hable... ...vamos ya, Javi... Y a mí me llaman el loco, loquito disparata, oh, oh, llamarme porque grito a poco. Que si un loco, ay, 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 ay. Ay, que si un loco Oh, 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 oh Me fui y ya, oh, oh, oh ¡Gracias! 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 Te quiero por la ropa Te quiero por la ropa Te quiero por la luna ¡Gracias! 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 ¡Gracias!